No, Luz, simplemente te pregunto, ¿qué pensarías si tuviera fantasía de estar con otra chica? No sé, si la tuve alguna vez fue por intriga. No sé cómo sería estar con una chica. ¿Y qué pensarías si yo tuviera fantasía de estar con otro hombre? ¿Me estás cargando? No. No sé, fue distinto a eso. ¿Por qué distinto? Vine a hablar de tu hija. No, no, no tengo una hija, decíme. Bueno, no tengo hijos. Nosotros tuvimos sexo en Mariloche. Y tenés una hija. Me parece que lo más importante es que tu marido te pegue. ¿Es así? Afuera está mi marido. ¿Querés que lo va a pasar así, habla? ¿Quién es que estemos sentados en el sillón, uno leyendo el diario y el otro mirando la tele? Y se nos pase así la vida. ¿Qué carajo me estás hablando? ¿Qué le parece una tontería? Porque nuestro hijo está sufriendo burlas. Y es doloroso para él y es doloroso para nosotros como padres. No es ninguna tontería, ¿eh? Perdón, ¿sabes lo que estoy sintiendo? Que me está dando una clase de cómo descone a mi hijo. No me jode que tu mamá tenga plata. Lo que me jode es que se la pase refregándosela a todo el mundo en la cara. ¿Qué querés que haga que la esconda? ¿Para que vos y los de tu clase no se sientan mal? ¿Por qué te metés en mi computadora? ¿Por qué invadís mi privacidad? ¿Que estás loca? Malena, te ibas a encontrar con un desconocido. Estoy sola. Quiero usar los empleados que congelamos. Pero yo sería el padre de tus hijos, ¿no? Mamá está muerta. Aceptalo. Hace seis meses que está como una planta. No podés hablar así, mamá. Ya nos vamos, mamá. Si da negativo o algo mal, se cierra el trato ahí. ¿Cómo no? Por ejemplo, que si es da uno lo que no sé. No. 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 No.